Están los saludos de por medio, en las redes ya están a full, igualmente todo lo que tiene que ver con los trabajos de los niños también, porque los docentes ya han pergeñado sus actividades, así que está presente en nuestra escuela siempre. Bien. ¿Y qué le podemos contar a la gente acerca de la actualidad del establecimiento? ¿Cómo para los que hace mucho tiempo no recorren sus patios, sus aulas, solamente la ven de pasadita? ¿Qué le puedo decir cómo está la institución hoy? Bueno, por suerte se mantiene, digamos, porque de alguna manera, en forma circunstancial, están los asistentes escolares tratando de pasar en algunos momentos como para mantener la limpieza, como nos indica el protocolo de alguna manera. Los docentes también, junto con el equipo directivo y asistentes escolares que estamos dando copa de leche en forma mensual o cuando lo indica el ministerio, digamos, ese tipo de asistencia prácticamente es una vez al mes o... Sí, prácticamente una vez al mes. Y bueno, el jardinero también pasa en forma también mensual, se mantiene, digamos, en aspectos generales, en eso se puede decir que se mantiene. Igualmente hay, por ejemplo, hubo algunas infiltraciones en la época de lluvia, donde hay que restaurar en algunos lugares, así que, bueno, ahí también estamos gestionando algunos espacios con infraestructura. Que, de manera, hay que hacerlo urgente porque al iniciarse las clases, sí se estima que se van a iniciar las clases en poco tiempo o no se sabe, no se sabe cuándo, pero tenemos que prepararnos para ello. Tenemos que dejar en condiciones la escuela. Así que, bueno, se está gestionando pequeños subsidios como para tener en condiciones todos esos espacios. Claro, claro. Fundamentalmente, fundamentalmente un espacio que es el taller y otro que tiene que ver con el baño de los alumnos bebederos y el espacio de los baños. Así que, bueno... ¿En eso se está trabajando, entonces? ¿En las filtraciones? Sí, y en reacondicionar los baños y bebederos de los niños. Bien, bien. ¿Y esto con recursos propios, Graciela? Sí, justamente estamos pidiendo subsidios, porque recursos propios no... Sí, es muy difícil. Más en estos tiempos, donde no hay actividades para generar, claro. Exacto, no tenemos. Así que, bueno, igualmente está activa la escuela. Activa, siempre buscando formas de sostenerse y igualmente tratando de estar en forma activa, como lo dije. Está muy bien. ¿Qué matrícula tiene hoy la institución aproximadamente? 300 alumnos. Bien. ¿Y qué cantidad de docentes son? 17, 20. 20 docentes. Sí, 20, 25 docentes. Bien, pero por allí, una cifra cercana a los 20 docentes. ¿Qué función trascendente en esa populosa barriada? ¿Cómo la escuela también se ha ido transformando? Uno recuerda algunas cuestiones y cómo han creado este salón de sus múltiples, cómo las aulas están embellecidas, cómo el frente también ha cambiado la estética, siempre adaptándose y brindando buena infraestructura que también redunda en calidad educativa. Sí, por supuesto. Acá tiene mucho que ver los aportes de todo tipo, ¿no? Pero fundamentalmente la inquietud, digamos, de los organismos internos, fundamentalmente lo que es cooperadora y club de madres, y las iniciativas de las autoridades también. Bien, fundamentalmente está en buscar mejorar las condiciones, pero también los espacios como para poderlas evitar. En este caso, últimamente, se pudo colocar, por ejemplo, dos aire acondicionados en el sur, incluso se cambiaron los 22 que dan sobre calle Colón. Bueno, se trata de mejorar todos los espacios para justamente tener mayor calidad educativa. Seguro. Entre otras cosas.